hola bienvenidos a mi canal flores de méxico hoy quiero hablar acerca de las hojas de colores de las violetas africanas las violetas africanas tienen hojas muy llamativas con distintos colores nunca un color será exactamente igual al de las otras en este caso podemos ver que hay violetas africanas que suelen oscurecerse en la punta de las hojas como el caso de esta violeta africana que tiene un ligero color café en la punta de las hojas puedes ver verdad que es hermoso y en cambio hay violetas africanas que tienen mucho más color por ejemplo esta variedad que parece un poco tostada tiene colores muy interesantes incluso puede verse como si fuese un color cobrizo café metálico y en la parte posterior también podemos apreciar el hermoso color de las violetas africanas cada violeta africana tendrá sus particularidades llegando a tener colores mucho más amarillos unas más que otras esta violeta es muy hermosa y su color tiene en la parte del centro un tono muy blanquecino ella es mucho más amarilla que esta de acá pero hoy quiero comentarte de algo extraño que me ha pasado esta es una hermosa isla de violetas africanas donde ya está a punto de florecer esta hermosa violeta mira aquí lleva su vara floral es esta que está aquí ella está a punto de florecer y sé que me dará unos hijos preciosos y unas flores maravillosas recuerda que las islas de violetas africanas tienden a comportarse como un solo organismo pues comparten información por medio de las raíces pero de lo que quiero platicarte hoy es de esto que me acaba de pasar lo ves esta hermosa violeta africana parece que es variegada las violetas africanas variegadas son violetas africanas que tienen muchos colores diferentes en sus hojas pudiendo a tener tonalidades rojizas rosadas o incluso blancas y eso es algo muy común se dice que las violetas africanas suelen tener mutaciones las violetas africanas variegadas de color blanco nacieron por una mutación y en el caso de este hijo parece que no ha sido la excepción se está empezando a variegar yo pensé que podría haber sido algún bichito pero no las hojas del centro están empezando a tomar un patrón mucho más amarillento lo más raro es que esta violeta africana es hija de otras de una violeta africana y que su mamá no era variegada y tampoco sus hermanas es un exclusivo para nuestro canal pues hemos dado a luz una violeta variegada y esto se debe a que las violetas van untando van cambiando su genética y les permite mostrar diferentes patrones de colores en las hojas y en las flores una maravilla de la naturaleza poder observar un patrón variegado pensé que era un animalito que andaba rasgando las hojas pero no y también porque una de las hojas que está de este lado también se ve amarilla puedes observar cómo empieza a generar esas manchas eso es algo muy común en las violetas variegadas hay violetas extraordinarias que pueden tener colores blancos e incluso rosados me pregunto si la flor de esta violeta africana mostrará particularidades en su flor teniendo manchas pero ya lo veremos te muestro un excelente ejemplar que se ha modificado y que ha cambiado su forma eso es algo de las maravillas del cultivo de violetas africanas te mando un gran saludo y deseo que tengas muchas floraciones suscríbete al canal y coloca la campanita para ver más vídeos extraordinarios como este nos vemos hasta la próxima